Porque a partir del próximo año, los más de 2.5 millones de autos que conforman el favor de vehículos particulares de esta Ciudad de México deberán realizar una inspección físico-mecánica dos veces al año, la cual se llevará dentro de los verificentos de manera paralela a la verificación vehicular. Hay que recordar que está en un costo de 484 pesos. Por lo tanto, se van a realizar llantas, carocerías, sistema eléctrico, frenos, suspensión, sistemas de dirección y de equipo de seguridad, así mismo como sistemas al disbloqueo de frenos y bolsas de aire. Oye, Alejandro, ¿eso se publicó? La gaceta número 59, desde el Programa Integral de Seguridad FIAL 2016-2018, para esta Ciudad de México, la que plantea implementar en inmediato plazo este tipo de medidas. También platicamos y hablamos con la secretaria Laura Ballesteros, secretaria, quien dice que este argumento es para garantizar que los autopoteres cuenten con las condiciones físico-mecánicas adecuadas con el fin de garantizar la seguridad en su operación y reducir así el número de muertes por accidentes de que antes. Es inspección de acuerdo a la funcionaria, pero obligatoria, y si no se aprueba, no habrá una segunda oportunidad, debido a que no es una medida restrictiva, sino una acción para garantizar el adecuado funcionamiento del vehículo. Aquí lo que nos llama la atención, ellos dicen que esto a partir del 2018 va a estar en funciones, y que en este momento no va a tener ningún costo. Lo cual, de verdad, es muy difícil pensarlo, porque si un taxista por este tipo de revisión, paga 1.200 cada vez que acude a estos espacios, entonces yo no considero y creo que los dueños de los beneficiarios tengan esa capacidad de amortiguamiento económico para los 2.5 millones de automotores de esta ciudad. Es decir, que esto se publicó el día de ayer, 3 de mayo, en la Gaceta Oficial, y va a entrar en vigor el primer día de enero de 2018. Efectivamente, así es, así lo señala el Programa Integral de Seguridad Avial 2016-2018. Es el número, la Gaceta número 59. Es decir, que todos los vehículos, a partir de enero de 2018, tendrán que ir cada seis meses a hacer esta verificación técnica vehicular. Pero, insisto, eso no es malo, está bien que se ponga que se vayamos por este camino. Sin embargo, aquí creo yo que viene esta medida recaudatoria. Ahorita nos van a decir, señores, es gratuito, pero yo considero que en un rato más, obviamente vamos a tener que pagar por este tipo de revisión. Bueno, pues, bueno, yo lo percibo como otra acción recaudatoria del Gobierno de la Ciudad de México y yo no sé si vaya a servir para algo, porque esto de la verificación vehicular ambiental del hoy no circula. Supuestamente, para que el vehículo pueda pasar, pues debe estar en condiciones técnicas perfectas, ¿no? Bueno, aquellos vehículos que tienen holograma cero y doble cero que verifican a los dos años, pues van a tener que ir cada seis meses a estar verificando. Alejandro, te agradezco muchísimo el que nos hayas hecho el favor de dar este análisis y estas consideraciones. Bueno, claro que sí, Eduardo, pero para finalizar también hay que recordar que cuando la tenencia se cobró no pude verificar en 1968, que justamente con carácter temporal se convirtió posteriormente en una de las formas de recaudación fiscal más efectiva durante más de muchos excesos. Sí, obligatoria, que hasta ahorita no nos los hemos podido quitar de encima, a pesar de que lo pactado a nivel federal y con los gobiernos de los estados es que ya se iba a suprimir, ¿no? Pero nos siguen cobrando los derechos, nos siguen cobrando los derechos de la tenencia. Palo dado, ni Dios lo quita. Alejandro, te agradezco mucho la información y tus comentarios. Gracias, Pedro. Un fuerte abrazo y un saludo. Alejandro Camacho es director del Centro de Enlace en Comunicaciones y Asesorías Mediáticas. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico.